y bienvenidos a un nuevo capítulo de carga en juego juega stein's gato somos y de primer guy mucha lea así lo confirmo ya ya veo a veces mayuri me saca de mi juego pinche vieja regresa de mi switch no mío perdón es 2010 es el wii la mejor consola claro wey tiene smash brothers brawl el que todos saben que es el mejor pero es su razón para quedarse en el lab entonces estoy happy está feliz mejor yo me voy ya me hartaste verga mayuri se para y empieza a guardar sus varias herramientas de cosido de costura mayuri mande quieres ir a comer algo en el regreso yo invito no porque si no peso mucho y el secuestrador no va a poder en serio tú nunca me das nada estoy de buenas hoy perra entonces que tal un giro de cocina su carne es de nivel dios no hay argumento de mi parte ah no ella no encontrará quejas de mi parte es un te amo y lo sabe dije te quiero bueno al menos ella está satisfecha es fácil de satisfacer mayuri y yo vamos a la cocina jiren vamos por un giro de cocina vamos por un jiren después de eso le falta sustancias de jiren pero está chido en fighters sí está chido en fighters con siete barras se mata solito estaba peleando wey y un pinche wey intentó ponerse hacia atrás y ya ves que su combo normal hacia atrás manda un pinche bola entonces wey se le pone atrás y le manda una pinche bola de jiren y fuu se pone así y explota y yo como que jiren recibió un correo perdón teníamos que hablar paris te lo dije es muy tarde ña what? no creo que lo que habíamos contestado a ver contestar muy tarde de que hablas pinche yeja no me has dicho nada de la cat ya pasaron cosas catastrofenia no no catastrofenia gasto la siguiente mañana lavando la ropa cerca de una lavandería cercana después regreso al laboratorio pasada la tarde Daru Mayuri y Cristina están todos unidos por la cintura ni experimentan un poco oh no gracias por venir en sábado su devoción a la ciencia me enorgullece ay si se desea huevo Kurizo hace huevo es la mitad de verano o sea todo el mundo se está sacando sus cuerpos a al solecito para tener colorcito o sea no mames pero en vez de vacaciones como gente normal estoy en un sauna este alrededor de unos pervertidos o sea guácala Kurizo si quieres sacar tu cuerpo por mi no me importa ¿dónde me he equivocado dios? realmente está chingando mucho con sus palabritas limpia tus lágrimas chica amante de experimentos sin ningún tipo de amiga no estoy llorando pendejo pero no tiene amigas además tú eres la que tú eres la que nos dijiste que fuéramos aquí así es pero la que obedeció mis órdenes y llegó a tiempo fuiste tú ¿sabes? Christian de hecho es muy honesta y muy trabajadora eso es lo que piensa Mayushi Mayuri sonríe mientras se come unos oh Dios mío unos nuggets de McDonald's o no Parodias Pictures la ha poseído y por eso es tan adorable ¿te lo estás digando Mayuri? sí ¿qué? ¿qué cuento? ¿cómo? ¿este niño puede hablar mientras come un nugget? tengo dos bocas ¿por qué? oh qué oh yeah no dejes que te moleste es la naturaleza de Mayuri de hecho lo piensa no lo dice sí he estado con ella mucho tiempo y estoy acostumbrado esto fue raro mientras me llegaba el tip ahí me vibro mi celular ah bandera yuri lo entiendo hablo un poco más fuerte porque ah bandera yuri lo entiendo me siento cosa no ya sé o sea olvídenlo ¿qué eres? aquí Hernández-chan toma un nugget Hernández gracias 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 buena Hernández y Taro di un comentario por favor porque baja mientras escucho su adorable queja pongo mi lavandería en la mesa pero o sea yo no lo pones ahí está filthy o sea sucio las acabo de lavar ay como que me importara que tipo de chapo o idiota tiene sus caizones en la cara de una chica o sea ten decencia por Dios ya no te gusta porque estás tan interesada en mi ropa interior solo dilo o sea güey papá no está interesada o sea no thanks vamos chicos no hablen más de ropa interior Mayushi está comiendo aquí ¿ok? ¿Daru? ¿ok? ¿cómo puedes decir eso sin estar mientras estás este penetrando un nugget en tu boca es Daru si diría eso no eso es parodia no dice eso Daru dice eso cuando te estás metiendo Daru dice metiéndose nubes en la boca a cuatro minutos a ver tenemos tiempo no me interrumpen perdón era el nuggets termino poniendo mi lavandería en el cuarto de cambio como le expliqué a Daru ayer quiero notar algo sobre nuestros resultados de experimentos ¿me explicas algo? de males han tenido muchas variables ciertas nunca podemos estar seguros de qué pasará cuando enviamos uno no es que hagamos algo como sea o sea después de todo el resultado está ya está quien recibe el email nosotros olvidamos si tú lo recuerdas pero of course o sea si tú analizas la psicología del recipiente ¿qué? sí 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 que a lo mejor puedes manipularlos en hacer algo desde lo que tú quieres así que eso sería un poquito de más para Juan de Ponuceno aquí de hecho dice Juan ropa interior aquí ah para ver este de Ponuceno del calzón querías decir calzón ¿no es así? calzón es aparte el hecho es que un demale aún está lejos de estar completo necesito una máquina de tiempo más confiable antes de que puedas poner a Zerr y la organización en su y mandar al mundo al caos y eso damas y caballero es lo que yo los llamé aquí hoy el propósito de la reunión de la conferencia cuadraloide hechizado de hoy es mi nugget se convirtió en una hamburguesa ocarina ah cabrón qué nuggets más raros uno dos tres ah soy yo otro nuevo redonda si quieres hacer tu mesa redonda mágica de videojuegos o como sea whatever cuando menos voy a comprar una mesa redonda no cuadrada rectangular perdón ¿recuerdas de lo que Ocarin dijo Christian? la mesa redonda es en nuestros corazones ¿qué le tuviste? o sea Mayuri-san amigui eres tan inocente mamita pero no puedes este escuchar todo lo que no debes de tomar todo lo que se ocabe en serio ¿en serio? la mesa redonda no importa ahora lo más importante es el propósito de la reunión de hoy es para explorar los métodos del viaje físico real en el tiempo no solo los demás con el objetivo de enviar a alguien al pasado como lo ha hecho no seas ridículo eso fue rápido y ella está viéndome más duro de lo que estaba con toda la cosa de mis calzones o sea ser tiene el mejor equipamiento en el mundo o sea bueno viste en las revistas no mames y después de nueve años no han podido cumplirlo no han podido o sea fey no podemos esperar posiblemente de cumplir algo que como eso te volverás un heliocarin eso suena como el hielofrogi o la hielorranita ¿por qué estas cosas se pusieron tan populares de todas formas? es la madre esa que hablamos ¿no? las ranas esa madre o sea eso no es una cosa de chiste güeyes o sea captain no es muy temprano para rendirse algunos no hemos de hecho tenido éxito con los de males el primer humano en historia ¿what? algo primero en la historia humana pero no somos los primeros no te tapes la boca pero no somos los primeros ¿qué nos se mandó uno antes? de hecho el primer correo viajando en el tiempo de la humanidad viajando en el tiempo de la humanidad ¿por qué hemos logrado? ¿por qué nosotros que hemos logrado un milagro? ¡Nada es imposible! ¡Nada! ay o sea ¿qué es confiesa tan vacía? pues no es como político como sea no es una coincidencia que descubri descubráramos el D-Mile aún no hemos descubierto cuál es el funcionamiento como un elevador así que funciona el lifter ay bueno eso tenemos que solo tenemos que descubrir qué es ¿no? es futile inútil inútil futile muda ¿cómo puedes resolver el problema que ni siquiera la CERN puede descubrir? ya se te pegó porque lo dices varias veces si no puedes poner el destino entonces no sabes dónde va a llegar como brincar yo pasaría a brincar hacia la profundidad del espacio gracias yo paso a saltar a la profundidad del espacio gracias eso es un problema Darby va a ser mi conejillo de indias si no puedes controlar a dónde vas a terminar tu máquina del tiempo es inútil espérame un segundo no ponemos un destino cuando enviamos a los de males y aún así llega a donde supuestamente debía llegar ¿cómo explican eso? ahora que lo mencionas tú pones la dirección de correo ¿no es así? ¿eso no es suficiente? no debería no creo que la señal telefónica pueda recibir millones de kilómetros más allá apuesto que sería una señal ocupada o algo me quedo viendo a mi teléfono tal vez nuestros celulares están actuando como hoyos negros o hoyos blancos no puedes especular algo así no tienes base zero o sea nada ¿es posible de que creamos un agujero de gusano? no agujeros de gusanos han sido confirmados hasta este momento algo Kurisu y Daru están calladitos el problema los tiene atontados también mayoría es la única comiendo su nugget la burguesa probablemente no entiende que no entiende solo está sonriendo porque ella como que lo siente en cualquier caso el frío la fría y dura verdad es que los demás llegan precisamente cuando y donde queremos que lleguen estamos más adelante en ese asunto ahora ¿podemos aplicar la tecnología de male al viaje en el tiempo físico? pero si los de males pero con los de males solo puedes mandar un peso de 36 bits de información ok me molestan como premio me molesta porque ya experimentaron el viaje en el tiempo como objetos físicos ¿qué chingados creen que fueron las gel y bananas? exacto y están están haciendo fila así soy yo otra vez uno dos no wey no puedes mandar a una persona entera hay una especie de límite wey es el mismo problema que la sir está teniendo y la razón de que sus sujetos se convierten en gelatino manitos si quieres volverte un gel ocarín no te voy a parar adelante vete te gusta aguadito verdad o sea aguácalo recordando el destino de los investigadores de CERN que hace que mi piel haga que se te enchine que se te enchine no sé tienes problemas gástricos para ver este picture los agujeros negros de CERN las singularidades de anillo super la distorsión espaciotiempo super gravitacionales si podemos ajustar el volumen del levantón de la injección eléctrica podríamos ser capaces de hacer nuestras singularidades de anillo desnudas pero inclusive CERN está teniendo un tiempo duro controlando el levantón aunque podemos descubrir qué es lo que está funcionando como un levantón en nuestra máquina del tiempo dudo que seremos capaces de solucionar el problema tan fácilmente mientras tanto en el presente solo podemos enviar unos míseros 36 bits de data me pregunto cuánto data hay en el cuerpo humano supongo que es más que un exabyte ¿estos nexas? FM sería mejor dejar la transferencia física de un lado por ahora enviar datos a través del tiempo es algo increíble o sea wow pero debemos estar satisfechos con lo que tenemos enviar datos a través del tiempo es suficiente ¿eh? tal pesimismo es no es digno de un científico que juró descubrir los secretos del universo no es digno de ti no es digno o sea te digo que debes de saber tus límites wey o sea no mames si vas a descubrir los secretos del universo necesitas personal equipo y fondos para ser el rival de los CERN es una cosa que tengamos este objetivos a medianos plazos no sé cómo se diga Lofty más o menos sí pero es ha estado este pero en este cuchitril horrible de laboratorio o sea no mames no tenemos recursos que hablar o sea he estado pensando o sea I'm thinking mis niños o sea que a lo mejor podemos traer la onda fónica no resujeta a cambio a un propio a una propia institución de investigación y confiarnos con un especialista chiquitrisa traidora o sea no mames este se me están tomando sin tiempo para ser una máquina de tiempo como un su top secret así que tenemos que hacer un anuncio oficial nos beneficiará para el futuro de la humanidad si hacemos un anuncio oficial la organización será consciente de mi existencia que no yo sabe de tu existencia por eso te escondes o sea no mames o sea no seas baby estoy haciendo serie aquí no es tiempo para tus estúpidas imaginaciones y hemos hackeado a CERN aquellos bastardos sin corazón harán lo que sea hasta experimentar con sujetos humanos y detrás de ellos hay un poder más grande que el de todas las naciones de la tierra o sea Dios Juan Gabriel si hacemos la onda fónica nombre sujeto a cambio pública tal vez nos borrarían ok no mames ves tantas películas fue la que te mandan a ti primero el nombre comité de los 300 apareció en documentos reales de CERN que es como los 5 pero Kurisu su tono se debilita Mayushi se espantó si acaso encuentran que nosotros los hackeamos entonces ellos deberían habernos matado no cometer ningún error no creo que haya cometido ningún error de que nos pudiera ponernos en ese peligro también está nuestro problema más grande bajo mi voz y miro bien duro a cada uno de ellos en turno si vamos públicos no seremos capaces de hacer cosas chidas con los demás ya no más no soy idiota ay eres un pendejo no hay forma en que yo entregue tal increíble máquina yo Juan Camaray el científico loco loquísimo que gobierna el espacio y tiempo que yo lo que yo deseo es así es caos control este tipo es ya ya no tengo esperanzas con este tipo mejor tengo que hacer algo rápido porque es una línea de un ánimo o algo así tips abajo es una cita de un popular manga sobre death notes hablada por el protagonista en referencia a su cómplice femenino no es death notes manga sobre death notes la cita original esta niña es inútil mejor hago algo rápido es que no usado esa expresión de desesperación es una full otaku esta vieja la amo parada todo se congelan cristina eres una for chaneler cállate no lo soy ok kurisu me da su mirada más filosa sus ojos son tan fríos que mi espina se vuelve hielo asiento y trago lo que yo iba a decir gracias por los efectos de sonido parodias de nada sentada eso eso me recuerda Daru has hecho algún progreso en hackear su él dijo que tomaría su tiempo para aprender como usar la IVN 5100 ¿o la tenemos? pero sé que ha estado viniendo al laboratorio cada día para trabajar en eso su monitor siempre está displayando algún tipo de programa y sus dedos siempre están ocupados en el teclado sí ahorita estoy comentando la masiva este base de datos de la SIRN va a tomar muchos muchos años leerla pero por ahora he pasado por todo buscando lo más importante para Maki Sushi para su traducción así que básicamente estoy bien adentro eso lo dije a tu mamá anoche nos pertenece ahora no te sale alargas mucho el turn turn ah si yo soy no me parece se me va cuéntame no hay pedo estoy seguro que es menos tiempo de lo que tú has hecho no tomaste más tiempo la verdad gracias a Dios que están en mi lado no conjunto chiquito discúlpame si tan solo no fueran tan débiles para seducir si tan solo no fueras tú tan débil para ser seducido un puerco crucetina reporte en el estatus de esas traducciones y mientras esperamos el reporte les damos gracias por vernos no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está con la suscripción para que no se pierdan actualizaciones en estos videos y nos vemos en el siguiente capítulo de Kargen Floro Juega Staves Game Time ¡Gracias!